¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Soy Sergio de la Animación y hoy vamos a jugar y voy a ponerme esta del Sensei Firesphere porque mirad lo que me han hecho. ¡Ahora es Super Saiyajin! Vamos a jugar triple blocktash ¡Venga, que vamos a ganar! ¡Ahí está la nueva Kindle! ¡No veo a nadie! ¡Ah! He visto a alguien con la Kindle y el Jan! ¿De la del Jhin o la del Jan? No sé cuál es. Creo que esa es la del Jhin, me parece. Acá saco una nueva de Kindle, el Jhin y el Jan. ¡Ah, mira la Kindle guaza! ¡Uh! Ese casi se mata, eh. Yo creo que podrían sacar un mapa así como de un campo donde tenga un botón de puñetazo vaya pegando puñetazo y cuando te den un máximo de puñetazo pierdas. O sea, como un campo de boxeo. Si fuera de boxeo por la velada del año. ¿Recordáis que creo que ya ha sido una velada? Este año me parece, no sé. Me ha sobrevivido a la del Jhin y el Jan. La del Jhin o la que sea. Me parece más que la del Jan. Bueno, yo qué sé. Voy a llamar a la Skin del Jhin, ¿no? Del Jhin y el Jan. ¡Venga! ¡Laser Dash! Venga, vamos a ver qué podemos hacer. Yo voy a intentar a ver si puedo matar a alguien. Pobre personita que se ha muerto. Mi mega skin. ¡Mi mega skin! ¡Puñetazo! ¡Toma ya! ¡Uuh! ¡Jap! ¡Uy! 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 ¡Ay, menos mal! ¡Uuh! ¡Pobre personita que se ha muerto! Cuidado con los lásers Que no nos peguen Que como nos peguen Perdemos Y si perdemos no conseguimos coronita Si no conseguimos coronita No Voy a echar una partidita normal Y de una partidita normal Quitar esto Ah y que nos apareció la nueva intro Y aparte Por favor suscribíos Lo necesito Para más contenido como este Que te diga más contenido Y tenga fuerzas Cada suscriptor es Una tarta para el señor Maus No sabéis quién es el señor Maus Yo tampoco porque me la acabo de inventar Pero es una tarta para el señor Maus Y el señor Maus no vive Si no tiene tarta O sea estáis matando al señor Maus No es Mini Maus No es Mini Maus ¿Vale? El señor Maus Y el Panarrabbit No me he clasificado Voy a coger la skin del Panarrabbit Creo que hay una skin del Panarrabbit El Panarrabbit Muy fresco te ves Panarrabbit Panarrabbit Qué fresco te ves Ahora que me pigo Tiene la boca vacía Venga vamos Panarrabbit Vamos a ganar contigo Panarrabbit Si no os suscribís Ni le dan like Ni le dais comentario Ni tocáis las notificaciones Bueno no Más bien Si no le dan like Ni comentas Ni le suscribes Ni le comentas Tarta para el Panarrabbit El Panarrabbit Se muere Y también el señor Maus Así que ya sabéis La vida del Panarrabbit Está en vuestras manos Y si no os queréis perder más vídeos Pues Dadle a la campanita Y no os perdáis Sergio Multiverse Capítulo 8 El VHS Que he tardado Mucho para editarlo Y como no consigan muchas visitas Me voy a apagar Me voy a poner Como se muere Con lo que acaba de salir Y el Panarrabbit Y el señor Maus Se van a poner tristes Pobre señor Maus Señor Maus No va a tener Su tarta Como el señor Maus No tenga su tarta Vamos a matar A todo el mundo ¿Verdad señor Maus? Yo solo que Yo solo que ya queso No Bueno Panarrabbit Se van Diles que tienen que hacer Muy bien dicho Panarrabbit A ver Quisiera tirar una ruleta Voy a tirar esta Ruleta de la suerte Venga vamos Panarrabbit Panarrabbit nos va a dar fuerza Para conseguir Una buena skin ¿Verdad Panarrabbit? Panarrabbit La habéis visto gente La habéis visto La habéis visto Casi me sale Ahora voy a tirar de esta La ruleta clásica Clasiquísima Venga vamos Venga salme una buena skin Una fechilla Todo bien Tengo que hacer una ruleta Y con esto despedimos el vídeo Pero no sin antes El Panarrabbit Vale la skin de Nueva Señora Panarrabbit Bien dicho Panarrabbit Adiós ¡Vamos! Vamos a ver